Buenos días buzos, hemos amanecido en Ubud y nos vamos de tour. ¿Os venís? Nos dijeron que no dejaramos la puerta abierta del patio porque podrían entrar monos en la habitación. ¿Habrá alguno por aquí? Este sitio es increíble, tiene un encanto. Gracias por ver el video. 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 Vamos a 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 ver el video.